Música Un sobrino me hizo un robo ahí en la calle 15, número 20 ¿Cómo pasó todo? Explíquelo Yo no estaba en la casa, ya estaba en el teballo de la mano mía Cuando bajé a las 3 Míri, el cantado fue Sago Entrán, cuando entró, la sobrino que estaba acostada se levantó y llegó a la puerta, que estaba forzado Cuando yo llegué, que llegué a la casa, que miré para abajo, para ver que estaba forzado Forzado que andaba, cuando entré con la llave, que abrí, sorprendió me quedé ¿Cómo se llama el sobrino suyo? Está aquí José Luis Mercedes Fermín José Luis Mercedes Fermín, dígame algo, ¿cómo sabe usted que fue? ¿Por qué? Bueno, todo el mundo lo conoce aquí, allá en San Martín, todo el mundo lo conoce Porque él le ha hecho mucho descarga a la mamá, a las primas, a las primas Ahí, 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 paño con patio, así, puerta con puerta La mamá se mudó en la castellana, ahora, la profesora, y lo ha dejado solo en la casa Tiene vicio ¿Qué vicio es que lo llevan a hacer esos dos? Dígame algo entonces, ¿qué fue lo que le llevó? Descríbanos Bueno, me llevó tres pares de chancletas, me llevó ocho pantalones, seis sueltes, un perfume, jabón, pastel de dientes, de todo llevo, y un paio de zapatos ¿Dónde fue eso entonces? 15, número 20 ¿Qué sector? San Martín, ahí abajo ¿Qué le pide usted entonces a las actualidades? Bueno, vamos a hacer, que me lo amaren, para hacer un favor a la hermana mía, que queda lleno hasta aquí, hasta aquí a ellos ¿O sea, de robo, de robo, si no? ¿No se hace esto? A la comunidad por ahí, ¿tú conoces a Hochi? Hochi, un blanco ahí A ese muchacho, él lo ha vendido como dos o tres veces A Hochi, y Hochi pues victoria a mi hermana, no le ha hecho daño Y es diario, diario, diario de noche, una golladera, diario.